Francisco, cuéntenos un poco, resumen un poco, cómo es todo el trabajo de la línea de los Bucks esta semana, pensando que con Seipo se va a dar un partido con mucho más dinámica, con mucho más volumen. La verdad es que creemos que este partido va a pasar un poco más combinado. El último fin de semana vimos que los forwards fueron los que sellaron mucho más el trabajo sucio, la pega, pasó en gran parte del partido por ello. El partido estaba difícil, la pelota estaba difícil, creo que este fin de semana va a ser distinto, la hora va a ser otra, en Santiago mucho más seco, claramente las condiciones van a dar para un juego con los Bucks, así que la semana hemos visto una jugada, hemos también trabajado en base a lo que ellos plantearon en el partido contra Olympia, que si bien no pudieron sacar, creemos, su mejor juego, pero ya vimos que los Bucks tienen una gran calidad y les gusta mucho jugar también por fuera, así que nos estamos preparando para eso y estamos trabajando de la mejor forma para el fin de semana. Muchos jueves aéreos, tuvo seis votos con Olympia, sobre todo en el principio, buscó acomodarse, ¿está también esa preocupación de mejorar el kick? Sí, o sea, el juego ya desde hace varios años pasó a ser una parte fundamental del rugby 15, un juego muy estratégico, posicional y un buen pateador te puede cambiar un partido, así que estamos preparados para eso, lo vimos en el video, tenemos buenos pateadores y constantemente en el video estamos trabajando el posicionamiento en la cancha, cómo nos desplazamos, cuáles son los mejores kicks, en qué partes de la cancha y todo eso, así que de todas maneras el fin de semana también vamos a trabajar mucho eso y queremos sacarle provecho porque creemos que también tenemos buenos pateadores. Vimos un ambiente hasta festivo, estaba bastante alegría, le gustábamos durante pasar de preparar un partido de un mes a pasar de preparar un partido en una semana, semana a semana, ¿cambia? Sí, cambia, cambia, pero estamos por suerte ahora con mucho más tiempo para dedicarle, cuando esos partidos de Chile 15 que se preparan tres meses, los jugadores solamente vienen a entrenar o en las mañanas dos horitas o en las tardes dos horas, es muy poco tiempo, nosotros ahora estamos toda la mañana, estamos con un staff mucho más grande, que nos da todas las herramientas necesarias para afrontar el partido de la mejor forma, así que en ese sentido, tener ese tiempo de una semana quizás se equipara a tener más tiempo, no sé si tres meses, quizás un poco mucho, pero una semana es lo necesario y un equipo profesional como es el nuestro tiene que ajustarse en el fondo a preparar y afrontar cada partido, así que con una semana estamos bien y nos tenemos que acostumbrarnos y así se hace. La verdad es que no, no lo había pensado, no me había imaginado jugando en el Estadio Nacional, creo que es un sueño para todos, el estadio más emblemático de Chile con tanta historia, cuantos partidos, campeonatos mundiales, Copa América y ahora le toca el rugby, nos dieron un espacio y lo vamos a ocupar con el primer equipo profesional, así que estamos todos muy felices, personalmente orgullosos de jugar ahí, en un estadio en el que jugó mi abuelo, fútbol ahí, entonces compartir la cancha con él, la misma cancha en el que jugó, el mismo estadio, el mismo recinto, creo que va a ser un sueño y ojalá al sábado vamos a dar un buen espectáculo a la gente y nos puedan acompañar. Pancho, lo último, en Peñarol fue mucho trabajo defensivo por parte de la línea, ahora esperan un poco más despacio, ya votaron la ansiedad del primer partido, ¿cómo ven finalmente en el juego, en el mano a mano frente a Ceibos? Bueno, yo creo que contra Ceibos, como dije antes, esperamos un juego mucho más dinámico, unos racks con menos tiempo de juego, o sea, con menos tiempo de espera, la pelota mucho más dinámica, se va a mover mucho más al sector abierto de la cancha, contra Peñarol el partido estaba cerrado, los forwards había mucha ansiedad, la pelota estaba mojada, nos sirvió mucho para que se jugaran los backs y en el video se vio, nosotros planteamos un partido de forward muy duro y ellos de repente se animaron a jugar con los backs y fueron los que se equivocaron y terminaron perdiendo el partido, así que yo creo que en ese sentido nosotros planteamos el partido de buena forma y este fin de semana creo que las condiciones van a ser otras, nosotros ya estamos preparados, tenemos buenos backs y el partido no lo estamos planteando igual, así que nada, creo que el fin de semana va a ser un partido distinto, mucho más dinámico, mucho más atractivo también para la gente porque el fin de semana de repente la gente era un poco aburrido, era emocionante, pero me comentaron que fue un juego muy trabado, muy jugado corto, así que nada, el fin de semana yo creo que va a estar mejor.